En esta oportunidad vamos a ver esta malla fácil, tiene un diseño muy bonito, muy muy fácil de realizar. Las agujas que deben utilizar son las recomendadas por el fabricante de la lana. La puntada no es reversible, sale solamente por el lado del derecho. La muestra está tejida en 14 puntos. Siempre tienen que enmallear puntos múltiplos de 2 más los del punto de borde. Paso a paso vamos a mirar cómo se hace esta puntada. Después de haber montado o enmallado los 14 puntos, empezamos la carrera número 1. Un punto derecho, una lazada, paso un punto sin tejer, tejo un punto en un punto derecho y devuelvo el punto que no tejí, lo paso sobre el punto que si tejí y suelto. Hasta ahí es el diseño. Este primer punto que yo hice derecho es el punto de borde. Se hace una sola vez en punto derecho por el lado del derecho del tejido. O sea que ese no se va a repetir. Continuamos. Una lazada, paso un punto, paso un punto, tejo un punto, devuelvo el punto no tejido, pasándolo sobre el punto tejido, suelto. Nuevamente, una lazada, paso un punto introduciendo la aguja por en medio del punto. Tejo el punto en un punto derecho y tomo con la punta de la aguja el punto que no tejí y lo paso por encima del punto tejido y suelto. Toda la carrera es exactamente igual. Una lazada, paso un punto, tejo un punto, devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido y suelto. Una lazada, paso un punto, tejo un punto, devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido y termino mi primera carrera con un punto de borde que lo hago siempre, siempre por el lado del derecho en un punto derecho. Esta carrera número 2 se hace toda en un punto revés, vamos a recordarlo. Así, pongo la hebra sobre la aguja, introduzco la aguja por el medio teniendo la hebra por encima y saco con la punta de la hebra y suelto. Así les recordamos cómo se hace el punto revés. Toda la carrera línea o hilera se hace exactamente igual en un punto revés. Iniciamos la carrera número 3 de la siguiente manera. Un punto, derecho, paso un punto, tejo un punto, devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido y suelto. Y una lazada. Acuérdense, este primer punto es el de borde que se hace por el derecho en la carrera número 3, siempre en un derecho. Nuevamente repetimos. Paso, tejo, devuelvo una lazada. Paso un punto sin tejer, hago un punto tejido en un derecho, devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido, una lazada. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente en un punto derecho, devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido, y una lazada. Termino mi carrera con, paso un punto, tejo un punto en punto derecho, devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido, una lazada, un punto derecho. Y así termino la carrera número 3 por el derecho, carrera número 4 por el revés del tejido. Se hace toda en un punto revés. Todas las carreras pares, que son en el lado del revés, se hacen en un punto revés. Volvemos al frente del tejido. Nuestra última carrera fue la número 4 por el revés, que se hizo toda en un punto revés. Deben recordar siempre que esta malla fácil solamente tiene 4 carreras. Que vayan a mi página comotejer.com, ven las instrucciones escritas de todos los videos, incluidos este.